Gracias por ver el video 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 Y entonces Y nos vemos Y nos vemos Y entonces Y uno que uno de los Y nos vemos 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 porque tenemos de pronto un enfoque equivocado acerca de Dios o un enfoque equivocado acerca de lo que es la oración y a veces creemos que la oración es como tocar un botoncito de uno y que de una eso y entonces a veces uno termina desilusionado, ejemplo pide una persona con insistencia en oración Señor que mi mamá no se muera Diosito y todos los días reza con esa devoción Diosito que mi mamá no se muera está enferma y uno pide con insistencia en oración que mi mamá no se muera y lleva una semana, un mes rezando eso con mucha fe y se murió entonces la persona siente una desilusión se siente defraudada y dice oiga yo pedí con tanta fe que mi mamá no se muriera y se murió o sea que Dios no escuchó y concluye para qué reza uno eso no sirve eso es inútil para qué reza uno si de todas maneras se murió ese es un ejemplo y nos sentimos desilusionados y entonces eso contradice lo que dice el Evangelio pidan y se les dará llamen y se les abrirá aquí hay que seguir profundizando porque es posible que a todos nos haya pasado eso que uno a veces insiste en una oración y una pregaria y lo que uno pidió como que y hay gente que termina desilusionada hasta el punto de que dejan de rezar y de orar y de sellar un tema para seguir ahondando lo cierto es que concluye el Evangelio con esta pregunta si el hombre es capaz siendo pecador si un papá es capaz de darle a su hijo no una serpiente sino pan cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que lo pidan el asunto estará en qué pedir cómo pedir porque a veces lo que uno cree que le conviene de pronto no es lo que conviene señor que no me vaya a pasar esto que no vaya a llover hoy y justo pidió que no fuera a llover y llovió pues sigamos nosotros aprendiendo y por eso tenemos que volver a hacer la pregunta que o la petición que hizo el apóstol ayer tenemos que seguir haciéndola señor enseñanos ahora tenemos que seguir aprendiendo a orar que no es aprender propiamente oraciones sino eso cuál es el sentido de la oración cómo se ora a quién se le ora qué se ora etcétera y seguir aprendiendo de tal manera que nosotros experimentemos que Dios si nos escucha si nos abre la puerta y si nos da lo que a nosotros nos conviene que así sea pide y se te dará buscar y encontrarás llama y se te abrirá porque todo aquel que pide porque todo aquel que busca porque todo aquel que llama se le abrirá encontrarás encontrarás Recibirá, recibirá, encontrará, encontrará, recibirá Orden, hermanos, para que ese sacrificio a mí o también a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que Tú nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dínate llevar a cabo en nosotros la santificación de Tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de san, el cielo y la tierra, de Tu gloria, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de Tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias de nuevo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y coméis todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. 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 Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos. Jairo Martínez Muñoz, Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, Luis Felipe Marín Torres, Gonzalo Ruiz, Gladys Fontal, Francisco Javier Buitrago, Dolores Páramo, Margarita Bellaizá, Rubén Cerón, Olga María Barreto, Ana Luz Cerón, Henry Andrés Altarriaga, Juan Camilo Zorrilla, difuntos de la familia Zorrilla Sánchez, de la familia Zorrilla Victoria, Jorge Julio Flores, Ana Jesús Agudelo, difuntos de la familia Aguirre Núñez, Diego Fernando Cano, Amado Antonio Ayala, Luis Ernei Pozo, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, recibe la acción de gracias, de la familia Jiménez Martínez, de la familia Berbeti, de Diana Marcela Victoria, de la familia Rodríguez Cuesta, de Guillermo Vallesilla, de Marta Valencia, de Lucela y Mejía, de los hermanos López Mejía. También, bendice a quienes están de cumpleaños, a Zulma Barbetti. Te encomendamos, a quienes están enfermos, Omar Eduardo Hernández López, recibe las intenciones por la salud física y espiritual de Álvaro Berguel Tordado, las intenciones de Diana Marcela Victoria, de Juan Manuel Cuesta, de la obra vocacional de esta parroquia, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consódanos de la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos y libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, consódanos de la paz y la unidad, tu que ves y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, de nosotros y danos la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos a los invitados, a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pueblo de reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, te adoramos, eterna Palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te adoramos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos a ti, esplendor de la gloria, te adoramos, estrella radiante que anuncias el día. Te cantamos, oh Luz, que iluminas nuestras sombras, te alabamos, Antorcha de la Nueva Jerusalén. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, Mesías, que anuncian los profetas, te alabamos, oh Hijo de Abraham, Hijo de David. Te cantamos, Mesías, esperado por los pobres, te adoramos, oh Cristo nuestro Rey, de humilde corazón. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Por Jesucristo nuestro Señor, con su del Señor el descanso eterno. En paz descansen, nuestros seres queridos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Bueno, ahora dispongámonos a recibir el Santísimo Sacramento, adorarlo y a suplicarle que derrame sobre nosotros su bendición. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Nuevas fuerzas, comienzo a sentir el fuego. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Señor Jesucristo, Tú estás aquí presente y expuesto en esta custodia. Por eso acudimos a Ti y nos rendimos ante Ti. Tú nos has dicho en Tu Palabra, pidan y se les dará. Hoy estamos aquí, Señor, tocando Tu puerta. En medio de nuestras necesidades y carencias, venimos a tocar Tu puerta. Sabemos que hay muchas puertas y a veces vamos y tocamos la puerta equivocada para solucionar, para resolver, para encontrar. Muchas veces hemos tocado la puerta que no es y no hemos solucionado. Danos la gracia, Señor, de tocar Tu puerta. Danos la gracia, Señor, de hablarte a Ti. De presentarte, Señor, nuestras necesidades. De presentarte, Señor, nuestra vida. Señor, Señor, nuestra vida. Hoy estamos aquí, suplicándote y rogándote. Ya Tú conoces lo que nos hace falta. Ya Tú sabes lo que necesitamos. Y lo más grande y lo más sublime y lo más poderoso que necesitamos es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Así como concluyes hoy tu Evangelio. Preguntándonos que si pedimos nuestro Padre ¿no dudará ese Espíritu? Y es lo que necesitamos. Necesitamos muchas cosas en la vida. Necesitamos salud. Necesitamos dinero. Necesitamos dinero. Necesitamos afeitos. Muchas cosas, Señor. Necesitamos paz. Pero por encima de todo ello y antes que todo ello necesitamos tener 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 tu presencia en nuestros corazones. Antes que todas esas realidades terrenales y temporales tan necesarias en nuestra vida lo más grande que necesitamos es el Espíritu Santo. Por eso hoy te suplicamos amado Jesús que nos llenes de Él que nos hagas plenos en Él y por eso hoy tocamos esta puerta que eres Tú y por eso hoy te llamamos y por eso hoy Señor nos postramos porque lo que el mundo necesita porque lo que nuestros hogares necesitan porque lo que Colombia necesita porque lo que la Iglesia necesita y porque nuestras vidas necesitan es el Espíritu de Dios tu Espíritu el Espíritu Divino para poder de ahí y con Él resolver el resto solucionar el resto derrama ahora Señor Señor sobre esta comunidad aquí congregada tu santa bendición bendice a los que están en peligro por fenómenos naturales bendice y protege a los que están en peligro oraciones humanas bendice y protege a los que caminan sin sentido y vacíos bendice Señor esta Grey congregada y reunida en este lugar sagrado bendícenos bendícenos amado Jesús bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendito sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea everlasting bendito sea el Espíritu Santo Paráclito bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendito sea su santa e inmaculada concepción bendito sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de María Paráclito Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Para amarme Para bendecirme Para darme todo Todo tu amor Todo tu amor Para amarme Para amarme Para bendecirme Para darme todo 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 tu amor Todo tu amor Todo tu amor Todo tu amor Pueden ir en paz Veneremos a la Santísima Virgen María Dios te salve, Reina y Madre De misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos simiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Un buen día para todos Y felicitamos a Zulma En su juicio